Regresamos Daru Ya ustedes no vienen a los mismos Presentando Match de Pull De Chosel Y Super Serum A ver aquí solo vienen cuando viene el otro Vienen como cada dos Más o menos A mi se les antoja la verdad Comienza este Este match Mark contra Shulk En Smashville Chosen contra Super 0-1 Mark contra Shulk Creo que es un macho Relativamente parejo Pero porque Mark tiene un poco más de bruciada en el aire Y sus ataques Son un poco más rápidos que los de Shulk Si no me equivoco la verdad es una disculpa Si esta información es errónea Pero bueno Definitivamente el Speed Monado de Shulk lo hace más rápido Que Mark y Hoy trata de hacer ese rid El Spike con el Downer de Shosen Shosen la verdad es que Por ser un poco atrascado Le emociona la sangre De lamentable Un SD de parte de Shosen No lo buscaba Exactamente lo que hice Atrascado Y un SD Lamentable Para Shosen Pero regresa inmediatamente con el Smash Monado Termina las dos Con un SD Con un forwarder Si no me equivoco en Smash Monado No Y pues a pesar de un buen día Y después de ser uno No lo voy a regresar al stage Shosen Le está funcionando muy bien Le está funcionando muy bien Shosen Arriba 1-0 Acerca Por encima de Super 0-1 Super 0-1 Jugador nuevo Relativamente nuevo a la comunidad Yo lo he visto una vez Pero Juego Número 2 Counterpick Final Destination Hasta donde yo se La verdad es que a Shosen Le gusta mucho Final Destination Así que Voy a suponer que Pues bueno Shosen tiene la ventaja En este juego Aparte de De X on a stage Que le gusta mucho Buen pivot grab Y Exactamente Lo que hablaba El juego pasado Shosen está fallando De sus horrors Siento que Se está emocionando demasiado O sea que Bueno Le está fallando exactamente Como este Shismonado Que Todo debe estar ahí Regresa a un Shismonado Que Pues bueno Es de las partes Esenciales Para el juego agresivo Que es de Shosen Pero Me haciendo muchos errores Ya pasando un poco de efectivo Se graba hacia abajo Pero Me va a guardar El OP Eh Es de lo que Shosen está Se hacen unas decisiones Muy arriesgadas Eh Pues hablando de De Lesslie del juego pasado Pero Pero Como es enero Bueno pues ya Buster Buster monado Lo quita De regresar al speed Y Quiere mantener su presión Pero Exactamente lo que digo Shosen no está pudiendo capitalizar En los errores que está Está armando Super C1 Y Pues bueno Super C1 Es bajo dos años Pero Está 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 capitalizando sobre los errores De Shosen que está haciendo Acerca de su Su agresividad Y pues la falta Los dos errores en el escoger El jugador ¿No? Eh Voy forward to Dancing Blades De parte de De Mark Siento que hubiera sido una mejor opción El Dancing Blades para abajo Póximamente de parte de Shosen Bien esperado de parte de Super C1 Dancing Blades no conectan Y A partir de ese De ese tech fallido de parte de Shosen Pero Y bueno ya Regresando un poco Está un poco más parejo este juego 90% cada uno Y Y Vivo graba de parte de Shosen Trata de leer El El AirDodge no lo hace Y el Oper falla Con el salto de Cuarta de Mark Pero Smash Monado Esto significa que La aparición de De Shosen va continuar Y Y Esa Logra capitalizar con Y en Shosen Y termina las dos Aquí lo que tiene que hacer Shosen es Pues bueno No es que jugar defensivo Como está haciendo No relativamente capi Pero Pues está esperando básicamente A que Mark se ataque Pues a picar presión La presión que No deja que Mark respire Y le limita mucho las opciones Entonces Hace algún movimiento Dudoso Como puede ser Y Pues bueno Es Es donde más porcentaje Puede conseguir Shosen No es un 47% Eh Fake Ledge Strong No funciona muy bien Shosen lo espera muy bien Y Shosen monado Buena opción Me parece Porque Pues bueno Este en porcentaje es muy peligroso Sobretodo contra Mark Con un Cualquier smash que no sea Tipper mataba sin esta vez Shosen monado Tipper Dudosamente si está cerca de De la Ledge Puede ser que mate Shosen Shosen con teniendo Consiguiendo una enorme ventaja En esta En esta toque le queda Y todavía tiene otra Así que Super 0 1 Se está teniendo De pequeños problemas Pero Y bueno No hay que disfrutar El poder Que tiene Mark Pero definitivamente Ya tiene que terminar Esta toque Super 0 1 Porque El tema es porcentaje Tome Pues bueno Más peligro para la Para cuando regrese de las toques Shosen forward smash R100 No peor R100 Pero forward smash Lo saca Y forwarder termina La segunda toque De este segundo juego De parte Super 1 Shosen otra victoria 2-0 La verdad es que Un poco menos convincente Que el juego pasado Que fue contra Contra Flow Porque Me pareció que Shosen estaba cometiendo Unos errores En sus follow En la agresión que estaba haciendo El primer juego Bueno pues por atascado Tuvo un SD Y Más que nada pensar en sus acciones En los combos que pueda hacer Pero Regresamos a nuestro próximo juego